Te miro, respiras y duermes callada y un ángel me ve sonreír El tiempo se acorta y presiento que pronto te irás Despiertas, caminas y se hace un silencio que parte en pedazos mi fe Tus ojos me anuncian de pronto que aquí ya no estás Vuela, mujer pasajera, con alma viajera, te llevas mi ser Hay amores que brillan en la oscuridad, que pasan a la eternidad Amores que nunca se dejan vencer, te levantes, te hacen crecer Hay amores que brillan en la oscuridad, que pasan a la eternidad Amores que nunca se dejan vencer, te levantes, te hacen crecer Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper Tan fácil se pueden romper, tan fácil se pueden romper Sabres que nada nos puede acabar, debes dejarlos solar Hoy te dejo en libertad No hay amores que sangran, que son de cristal Tan fácil se pueden romper No hay amores que sangran, que son de cristal No hay amores que sangran, que son de cristal No hay amores que sangran No hay amores que sangran, que son de cristal No hay amores que sangran